Sepa todo sobre cómo eliminar el dolor de rodilla con huevo, una receta simple y muy efectiva para mejorar su calidad de vida. Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a nuestro video hoy. Si a usted le gustan los consejos naturales para cuidar su salud, inscríbase en nuestro canal, haga clic en la campana para activar las notificaciones y reciba nuestros videos todos los días. Con el tiempo, el dolor comienza a aparecer y puede interferir con la rutina de las personas, haciendo que ciertas prácticas sean inviables, perjudicando su salud. La articulación de la rodilla es muy vulnerable debido al uso continuo de nuestras piernas. Ella absorbe el impacto total del peso que tenemos. Es un dolor debilitante, pero hay varias formas de promover su alivio. Compruebe cómo. Pero primero, deje su me gusta y comparta este video con sus amigos y familiares. Tal vez ellos estén necesitando esta información. Causas del dolor en la rodilla. Cuando experimentamos dolor en las rodillas, existe la percepción de que algo no está funcionando correctamente. Es una situación que perjudica desde niños a ancianos, ya que se trata de una cuestión física. Las razones del dolor en las articulaciones pueden tener relación con factores tales como nutrición inadecuada, exceso de estrés, calcio insuficiente, cansancio físico, accidentes. Consultar a un médico es esencial para conocer la verdadera motivación del dolor de rodilla. Ciertos expertos han demostrado que en la mayoría de las situaciones se puede evitar de forma natural el uso excesivo de la rótula. El tratamiento requerirá de mucho descanso. Pero uno de los métodos caseros, naturales y efectivos para acabar con el dolor es utilizar el huevo. Echa un vistazo a la razón de esto. El huevo es un alimento natural que promueve mejoras en la salud de las articulaciones a través de sus propiedades proteicas, llenas de calcio y nutrientes. Acompaña algunas descripciones sobre el huevo y cómo él ayuda a tratar el dolor de rodilla. Membrana de la cáscara de huevo. Esta es una barrera protectora que se encuentra entre la cáscara mineral del huevo y su clara. Esta membrana es constituida por elastina, un elemento proteico que promueve la estimulación de la salud de los cartílagos. También está compuesto de colágeno, que es un elemento de proteína fibrosa que promueve la estimulación de la elasticidad y la resistencia de los tejidos y cartílagos. Su composición también contiene factor B, responsable de la transformación y el crecimiento. Es una proteína que promueve la ayuda al tejido rejuvenecido, junto con otros aminoácidos y sustancias estructurales que promueven la estimulación de la flexibilidad y la estabilidad de las articulaciones. Composición del huevo. El huevo es un elemento que aporta mucha salud al organismo humano. Está repleto de un valor muy alto de proteínas que son importantes para aquellos que practican deportes, por ejemplo. El huevo tiene elementos beneficiosos para el cuerpo, independientemente de la forma que se consumirá o preparará. Para la salud de las articulaciones en cuestión, es extremadamente eficaz y mejora la calidad de vida de todos. Receta para eliminar el dolor de rodilla con huevo. Necesitará los siguientes ingredientes. Dos cucharadas de sal del Himalaya. No use sal de cocina. Una yema de huevo. ¿Cómo preparar? Es necesario hacer una mezcla bien homogénea de ambos ingredientes, revolviendo siempre hasta obtener la apariencia adecuada. Use un algodón para hacer la aplicación de esta mezcla en la región del dolor. Después de eso, mantenga el algodón en la articulación de la rodilla durante aproximadamente dos horas y media. Este es el tiempo aproximado para que consiga percibir el efecto. Lo interesante y recomendado es que repita el proceso un promedio de cuatro veces a lo largo del día. Aproveche para compartir este video en sus redes sociales para que más personas sepan de estas informaciones. Nos encontramos en el próximo video. Chao, chao.